¡Hola! ¿Cómo están todos? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Bienvenidos nuevamente a su canal de Fe en Dios al Extremo. Vamos a colocar sus intenciones, las de la caja de comentarios y las que vamos a nombrar ahorita, en el altar del Señor. Intenciones para la Santa Misa Difunto Abril Mora Simón Aro Familia Cruz Ramírez Heriberto Gutiérrez Edita Saavedra Enrique Quintero Por la salud y bienestar de la familia Arias Herrera Lina Muñoro Osvaldo González Leidy Terán Aura Chirinos Ángel Herrera Enrique Budiño Diego Fernández Livia Vázquez y su hija Marta Barajas Nelson Dientes Fran Rivera Nilza Sintrón Gisely Rosales Natalia Chaparro Diana Sánchez Obdulia Vergara Freddy Rodríguez Marixa Quintero Ibrahim Quintero Grupo 430 Erika Medeos David Briceño Jorge Páez Liliana Palacios Paulina Palacios Johan Chaparro Marcelo Chaparro José García Ana Villamizar Patricia Priego Agripina Camacho David Villamizar Luis Hernández Julio Rosales Diego Flores Nora Villegas Genoveva Costa Elar Carrillo Jamie Guillén Xiomara Escoleros Seminario Diosesano Nuestra Señora del Pilar Comunidad María Reina de la Paz Por las vocaciones sacerdotales Por todos los enfermos de COVID Acción de gracias a Dios por el doctor José Gregorio Hernández Salto escúchame No sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Reyes que saber Que un día yo acepté al Señor Hoy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Que alegría es ser un testigo de Dios El sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Dios te quiere a ti Eres importante para Él Tienes que asistirlo ahora mismo por la fe Aunque nega dudas que te encuentre las aclarará De que al conformismo de este mundo Y si viene Que alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan Eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Te compadeces de todos Porque todo lo puedes, Señor Cierra los ojos a los pecados de los hombres Para que se arrepientan Amas a todos los seres Y no odias nada de lo que has hecho A todos perdonas Porque son tuyos, Señor Amigos de la vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Hoy vamos a orar por el perdón de nuestros pecados El perdón de los pecados del mundo entero Nuestros pecados personales Y damos perdón a Dios Por nuestras faltas y miserias Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y admisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Escucha, Señor, nuestras súplicas Y perdona todos nuestros pecados Para que recibamos juntamente Tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos y los siglos Amén Escuchemos con mucha atención La lectura de la palabra de Dios Lectura del libro del Éxodo En aquel tiempo Subió el poder Al poder en Egipto Un nuevo faraón Que no había conocido a José Y le dijo a su pueblo Los hijos de Israel Forman un pueblo más numeroso Y fuerte que nosotros Tomemos precauciones contra ellos Para que no sigan multiplicándose No sea que En caso de guerra Se unan a nuestros enemigos Para luchar contra nosotros Y se escapen del país Les pusieron pues Capataces a los israelitas Para que los oprimieran Con trabajos pesados Y así construyeron Para el faraón Las ciudades de Pitón Y Ramsés Como lugares de almacenamiento Pero mientras más lo oprimían Más crecían Y se multiplicaban Los egipcios Llegaron a temer A los hijos de Israel Y los redujeron A una cruel esclavitud Les hicieron Pasada la vida Sometiéndolos A rudos trabajos De albañilería Y a toda clase de tareas Serviles en el campo Además El faraón dio esta orden A su pueblo Echen al río A todos los niños Que le nazcan A los hebreos Pero si son niñas Déjenlas vivir Palabra de Dios Que la vamos Señor Nuestra ayuda Es invocar Al Señor Nuestra ayuda Es invocar Al Señor Las aguas nos hubieran Sepultados Un torrente Un torrente De aguas Encrespadas Bendito sea el Señor Que no nos hizo Presa de sus dientes Nuestra ayuda Es invocar Invocar Al Señor Nuestra vida Se escapó Como un pájaro De la trampa De los cazadores La trampa Se rompió Y nosotros Escapamos Nuestra ayuda Nos viene del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Nuestra ayuda Es invocar Al Señor Nuestra ayuda Aleluya 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 Nunca no soy Señor Tu palabra que es verdad Nunca no soy Señor Tu palabra que es amor Aleluya 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 Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. Quien lo recibe a usted, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo, recibirá con recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miedo. El miedo es el sentimiento que hace que cometamos las cosas más hermosas, como salvar la vida de nuestro hijo cuando está en peligro, o salvar la vida diaria cuando se está ahogando, o si somos personas de alguna manera que nos vamos a llevar por la tentación. El miedo hace lo que realizó el faraón. Por miedo a que lo dominaran, o lo destruyeran, o lo gobernaran, o se le harán con otros pueblos, pues buscan la manera de controlar. Esas son las dos maneras como se expresa el miedo. Uno tiene una visión muy bonita, que es yo protejo, yo cuido a la persona. Y la otra es la situación de que como no puedo controlar mi entorno, entonces utilizo la represión para controlarlo. Eso pasa en las parroquias, eso pasa en los empleos que tenemos con nuestro jefe, eso pasa en todos lados. Pero lo que nos pide el Señor ahora es aún más profundo. Cuando abandonemos nuestras seguridades, como se refiere a nuestra familia o a nuestro entorno, cuando abandonemos el apego hacia ellos, ojo, el desapego no quiere decir que no hay amor. Es cuando logremos ser libres para el reino del cielo. Y es que, por ejemplo, cuando usted y yo no nos logramos desarraigar del entorno, y no hablo del entorno de evangelización, sino de nuestra familia, cuesta mucho, cuesta mucho. Por eso es que el Señor dice que es una guerra. Pues para seguirlo a Él tienes que ser desprendido. Háblese de tu pecado personal, lujuria, pereza, orgullo, ira, como lo quieras llamar, o háblese de la familia. Hay que dejar a mamá, hay que dejar a papá, hay que dejar a, este, incluso, bienes. Cuando quieres formar una familia, tienes que dejar tu casa. Hay muchos que acostumbran a construir su lecho, prácticamente, en la segunda planta de la casa de papá y mamá. Y eso no está bien. Y hay otros que nos adquieren, por ejemplo, ser sacerdote, o ser religiosa, o ser misionero, pero no abandonan su orgullo, su ira o su lujuria. Eso no está bien. Por eso se vive como una tensión. Y también una tensión purificadora. Cuando yo era muchacho, tenía unos 14 años, siempre me gustó la predicación de un seminarista y un sacerdote, a los cuales admiré por mucho tiempo. En el seminario, cuando estaba en el seminario, admiré mucho a un sacerdote, pero por el que oye razones de la vida, él tuvo que abandonar el ministerio. Poco a poco me fui dando cuenta que, o es por Dios, o si no, no es por nadie. Porque uno tiene que estar totalmente desprendido, sin dejar de amar. Usted no deja de querer a su familia, por ir al sacerdocio, o por ir a cualquier misión. Usted no deja de amar. Y es doloroso y es una guerra eterna, es cierto, pero hay que hacerlo. Para vivir la evangelización con libertad. Hay que tomar nuestra cruz, pero es una cruz que nos da plenitud, una cruz que nos da satisfacción. No es fácil y es un constante intento de purificación y desapego. Cuando, sobre todo, cuando te decepciona el sacerdote al que más querías, o la persona a la que más admirabas, llega ese momento donde uno dice, oye, no puedo abandonar este camino, es por Dios que lo estoy haciendo. Y eso se pone a prueba en cada momento. Cuando cambian el párroco, cuando te toca terminar una relación de tu pareja. O sea, es una situación que es fuerte, es una guerra interna, pero da la satisfacción de libertad. Para que el Señor sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, comande este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Y abrazando a todos les pidió, que se amaran sin temor. Es mi cuerpo el que se entrega ahora Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán Hasta que se cumpla en mí lo que está escrito Y les dijo, comande este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza De vida eterna De redención Ores hermanos, para que este sacrificio mío, para que también de ustedes, se agrada a lo Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación y alabanza para que perdones nuestros pecados y dirijas nuestros corazones inconstantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo. Porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza. Pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo puede romper. Y ahora, mientras ofrece a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entrega al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Amén. Perdón. Perdón. Vamos. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendigo el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendigo el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh Señor Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene Para que seamos santos como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu De manera que estos dones sean para nosotros Cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti No se amaste hasta el extremo Tu Hijo, que es el único justo, se entregó por sí mismo en nuestras manos Para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indelebre de tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos, tomó pan Dando gracias a este bendijo, lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Mientras cenaba con ellos, tomó también el vino Dio gracias Igualmente Y lo pasó como cáliz lleno del fruto de la vida Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, aquí está Jesús Él es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor, Padre, bondad a quienes llamas a unirte a ti Y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso Ayúdanos a preparar tu venida La venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María, la Virgen, Madre de Dios San José, el Esposo de la Virgen Los apóstoles y nuestros hermanos difuntos Que confiamos a tu misericordia Entonces la creación nueva Liberada por fin de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracias De Jesucristo, tu ungido que vive eternamente Quiero encomendar a todos los difuntos de la familia Pinto Especialmente al papá y la mamá De nuestra hermana Juanita Pinto Aquí frente al altar del Señor Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos y los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fin y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer a la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos y los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con su Espíritu En el Espíritu de Cristo Resucitado Pueden darse la paz Por los siglos y los siglos Por los siglos y los siglos y los siglos El pecado Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Les digo que habrá más alegría entre los ángeles de Dios Por un pecador que se convierta Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a nosotros los invitados Al manquete de su amor Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Un saludo Muchísimas Dichoso Por otro lado En el Espíritu Y ya está. 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 Amén. Oremos. Amén. Agradecidos siempre por su colaboración, por su oración. Dios se los multiplique. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. María y los doce amigos de Jesús, oraban y oraban sin cesar. María y los doce amigos de Jesús, oraban y oraban sin cesar. Para alcanzar. Para alcanzar la gracia de Dios, oraban y oraban sin cesar. Para alcanzar la gracia de Dios y fuerzas para trabajar. Para alcanzar la gracia de Dios y fuerzas para trabajar. Aleluya, 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 vamos todos ahora. Hasta luego.